Bueno y ahora si familia Vamos a ponerle orden a la cosa por aquí parceros Vamos entrando en calor que tal ahí a todos Y ahora si parceros Tenemos todo bajo control Vamos a dejar esto por aquí bajito de volumen Que suene de fondo nada más ¿Qué tal ahí? ¿Cómo estamos? Es viernes, es el fin de semana parceros ¿Qué tal a todos? ¿Cómo han estado? Espero que muy bien, de verdad Que la energía, la salud sobre todo parce Este arriba Y como hoy hay mucho por hacer por aquí parceros Yo creo que lo primero Es darles a ustedes parte De lo que es la página de 1341 bits Con el servicio de los Koala Sampler Tutos Recuerden que poniendo el correo electrónico Se pueden bajar cada mes Les va a llegar, no tienen que ir a ningún lado Tienen que ir nada más a su correo electrónico Eso es todo Ahí le va a llegar parcer cada mes el link Para que descargue el Drum Kit Y lo pueda empezar a aplicar No importa el DAW que usted utilice No importa Realmente es para el hecho De recibir los tutoriales en Koala Sampler Y tener algunos Drum Kits Que les pueden servir Que son sacados De un proyecto muy específico Que estamos trabajando actualmente Aquí en la 1341 bits Estamos creando parse Ingeniería también Y estamos haciendo por ahí Nuestras maromas Para mostrarles a fin de año Por ahora Solo les decimos De ahí es de donde se están extrayendo Esos poderosos bombos Cajas Hi-Hats Sonidos Que se incluyen en los Drum Kits Totalmente gratuito Solo con suscribirse A nuestra página De Koala Sampler Tutos En 1341 bits Vamos a parar por aquí La musiquita Porque vamos a entrar En calor de una vez Parse Dirijámonos Al área De Koala Sampler Tutos Para que ustedes chequen Como es esa pantalla Porque hay muchas personas Que tienen confusión Al respecto Y hoy vamos a aclarar Estas cosas Aprovechando el tutorial Número 7 Y lo primero Que hay que hacer Es Venir a abrir Una nueva Ventanita en el navegador Escribir 1341 bits Punto com Slash Koala Sampler Tutos Ahí está Le da Enter Y le va a aparecer Esta pantalla Negra No se asuste Es La pantalla Inicio Para quienes No tienen todavía Con 1341 bits Una cuenta gratuita Que es muy fácil No es sino Registrarse Aquí está Se viene Y se registra O Inicia sesión Si ya tiene una cuenta Vamos a darle Iniciar sesión Recuerde ver esto Este tutorial Y estos tutoriales Desde pantalla Extendida También Para que pueda Chequear Bien Como es la movida Y ta 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 Si o no Y listo Ya estamos adentro Es así de fácil Ahora Esta es la página De Koala Sampler Tutos Dentro del apartado De 1341 bits Acá al principio Lo primero que Les ponemos Es una imagen Para que cuando Ya adquieran El Koala Sampler Se aseguren Si o si De que su versión Este por encima De esta Versión 1.4040 Que es la edición Samurai Por eso Les ponemos Este pantallazo Para que se den Cuenta De eso Los trucos Ya saben Y Abajito Es para que Coloquen aquí El correo electrónico Y se suscriban Para poder que les llegue El drum kit Este ya es el número 2 El 5 de enero Más o menos Arrancamos los Tutoriales de Koala Y por más o menos La mitad del mes Tiramos el primer Drum kit Y ya estamos En el segundo Si usted quiere Ya sabe Lo único que tiene que hacer Es suscribirse Usando el correo electrónico Donde quiere que les llegue Automáticamente El drum kit Ya vamos en el segundo Ya lo saben Parce Dice ahí Muy clarito Este boletín o newsletter Se ha creado Exclusivamente Para quienes desean Recibir las clases De los tutoriales Y descargar Sin costo El drum kit De cada mes Solo se puede Suscribir Una sola vez Con un solo email Ya sabe Al mes siguiente No hay que venir A poner correo Simplemente Como usted ya se inscribió Le va a llegar Cada mes El drum kit Espero parce Que lo disfruten mucho Y que lo usen De verdad Porque para eso es Sobre todo acá En el Koala Que ya saben Es de lo que se trata Para eso estamos aquí Ya saben pues Parceros Es una entrega Bien especial Ya una vez Colocan arriba El correito Vienen aquí En este botón verde Y se meten Para que reciban Las clases También las pueden recibir Directamente desde Youtube No hay ningún problema Aquí mismo en Youtube Pueden verlo O pueden chequear También dentro De la página No hay ningún problema Ya lo saben Parce Acá están todas Las ediciones Se van colocando La 2 Que la 3 Que la 4 Y así sucesivamente Hasta Encontrar La última Y la más reciente Por si se llega a perder La semana pasada Fue en honor Al canal De David David Vincent Y Estuvo un parche Estuvo muy brutal No creí que me fuera Encontrar por ahí Ese sample De esa banda sonora De ellos Muy bacana Y pues Se creó Una nueva instrumental Que es de lo que se trata El sampling Crear algo nuevo Si o que acá está Para que se contacten Por si tienen alguna Inquietud Bien pueda Por aquí me pueden hablar Por acá le pueden hablar Al staff También pueden hacer Donaciones Claro que si No hay ningún problema Y pues nada Parce Hay un blog Aquí en la página De 1341 bits Cuando quieran venir A chequear las noticias Cómo va la cosa No es sino que se eche La rimadita La pasadita Y listo Tener Una suscripción En 1341 bits Es bacano Porque les enviamos Códigos Cupones de descuento Ahora estamos tirando Cupones de CD Baby También entonces Parce Y totalmente gratis Tiramos uno El que lo coja Lo coge Y se lo lleva Uno por semana Así es la cosa Aquí en 1341 bits Así que bienvenido Y bienvenida Bueno parce Es lo que quería Comentarles Acerca de Las páginas No olviden Ya saben Tenemos ahí Va el cajón De los comentarios Y puede poner Las preguntas también O puede venir Directamente hasta las páginas Y al final Ya sabe Bien se ubica Para que pueda dejar Escrito Su recado Su razón Aquí lo puede poner Contáctanos Si tienes inquietudes Ya saben En los Comentarios De YouTube También pueden No hay ningún problema Se saca el tiempito Y se les deja la respuesta Y también Pueden chequear El cajón de la descripción De los videos Que se están dejando aquí De los tutoriales De Koala Samper Ahí están los links Para que se venga Y no se pierda Nada Ni lo de los Recursos Que es la página Donde estamos Ni tampoco pues Los tutoriales Como tampoco Los drum kits Como todo lo que ofrecemos Aquí En 1341 bits Y bueno El día de hoy Vamos a entrar en calor Parce Porque aquí hay muchas cosas Que comentar Ya ven Ya estamos aquí Chequeando Diciéndoles de Koala Que una cosa Que la otra Hago un pequeño Recorder Y no se les olvide Viene el THC Para el mes de marzo El próximo mes Vamos a tener De nuevo Parce Ya saben Que el canal En youtube De este proyecto De Cypher Hill 1341 Para que lo busque Y si no se ha suscrito También se suscriba Al canal Como no Parcero O parcera Y pues nada Ahora si Parceros Vamos a entrar En calor Hoy vamos a tener Algo sencillo En el Koala No es nada Del otro mundo En si Lo que si Me gusta Es compartir Con ustedes La experiencia Y que ya saben Si tienen dudas Parce Solo es que las dejen Por ahí Que de una Se les responde Estamos es para Colaborarnos Hágase al Koala Si no lo tiene todavía Si ya lo tiene Úselo Es una herramienta Poderosísima Para crear ritmos La interfaz del Koala Está diseñada Para crear Boombap Claritico y fresco Pero también cualquier género No hay ningún problema Hoy vamos a chequear Parse Hoy vamos a relujar Par cositas por aquí Y quiero que las chequeen Hoy vamos a presentarles A ustedes Algo llamado ESPI 1200 Es una app Que instalas En tu computadora Por ahora Y también En tabletas La empresa Es Lowis Systems Se las voy a dejar Ahí en la descripción El link Para que se dirijan Esta aplicación Cuesta nada más Como 20 euros Algo así Está en una fase beta Tiene algunos errorcitos Algunas cosas Pero eso es lo que De lo que se trata La fase beta De estos productos Cuando uno detecta Bugs O por ahí Errores Simplemente es escribirles Y decirles Que fue lo que detectó Y ellos van a hacer caso De eso Obviamente Y lo corrigen Parse Eso está Ya muy mejorado Obviamente Tanto de aspecto Como de muchas cosas Ahora se puede Usar el 3D Adentro de la De la aplicación Esto lo estoy haciendo Con la ruedita Del mouse Esto que están viendo Acá en este momento Dejémoslo por ahí Se puede Para la carátula La carátula principal De Realness Realm El bit tape Que se sacó El año pasado Parse Brutal Todo hecho acá En la ESPI 1200 Unos bits muy azarosos Chequenlos Se fueron A distribución incluso Y O si usted es rojito Blood Ya sabe O La clásica Así es como se ve De todas maneras La SP 1200 Y Pues yo me quedo Con Mi negra Que entre otras cosas Se parece a la SP 1200 Nueva La de Razom La nueva versión Que es así Negrita Con botones blancos Y rojos también Y pues bueno Yo voy a decirle Que Apply Skin Y Así está Es como la pueden ver El workflow En esto es muy fácil Acá abajo están Los sonidos Ya por defecto Trae algunos sonidos Esta SP Si o que la ESPI Aquí en el banco B, C y D Esto se mueve Con este botón O con la tecla Control Del teclado Y también hay sonidos Cargados Pero se pueden reemplazar Muy fácilmente Lo reemplazas Clic derecho Y Tienes todas estas opciones Para hacer todo Lo que necesites Puedes también Jalar el archivo Directamente Hasta el path Donde quieras Y listo Recordar siempre Donde está uno parado Este botoncito De acá Es para Venir a chequear El tono O sea El pitch Es la tecla Shift En el teclado Sirve también Para bajar Hacia mix Que es los volúmenes Y multi La última opción Es para cuando uno Viene por aquí Y chequea los multis Si Ahí está Multi chop Multi level Multi pitch Y salir de los multis Tiene compresor Filtros Muy recomendado El de paso bajo Suena muy azaroso Muy agradable Pues parce Es muy bacano Es una cuca De verdad parce Que es una muy buena Aplicación Se puede usar En pantalla completa Así O se puede usar A media pantalla Ustedes pueden modificar Esto como ustedes quieran No hay ningún problema Vamos a cargar aquí Load project Le da yes En el 9 Se maneja igual Que la La SP1200 Genuina La de EmuSystems Pongamos aquí Este puede ser Doble clic En el archivo Secuencia 1 La secuencia se pasa De las flechitas Del teclado Ahí ven que puedo pasar Vamos a agrandar esto Acá un poquito Ahí se ve que voy pasando Las secuencias Desde la Pristo que es hombre A ver veamos Ahí va A lo mejor A lo mejor Usted está escuchando O está viendo Esto desde un celular O desde una tableta Póngase audífonos Es bueno Porque Estas frecuencias De este sampleo Por ejemplo Están en una zona grave Y a lo mejor No la estás Pillando ahí En el celular Y tal Entonces audífonos Están en una zona grave Y tal Están en una zona grave Y tal Están en una zona grave Una muy buena aplicación Se la recomiendo ESBI 1200 Ya saben De Logis Systems Parceros Para que también Sampleen Y le tiren al Koala Ya todo Y le tiren al Koala Es una muy buena aplicación Parceros Se la recomiendo De verdad Desde aquí Ustedes pueden exportar Ustedes pueden cargar Un proyecto Por ejemplo Y lo pueden exportar Directamente Parceros Hacia El DAW Que ustedes manejen Puede ser Apple Studio Puede ser Reaper Puede ser NUENDO Puede ser Cubase O puede ser Logic Puede ser Pro Tools O puede ser Lo que ustedes quieran Y no interesa Lo que importa Es que ustedes tengan Los Stems Y eso se puede hacer Acá Le dan grabar Stems Aquí Record Stems Pero también pueden grabar El bit Y también pueden hacer Exportación De pad O cargar El proyecto Que es lo que acabamos De hacer Y por supuesto Grabar El proyecto También pueden conectar Aparatos MIDI No hay ningún problema Asignar botones Grabar el mapeo De todos esos botones Cargar lo que ya habían hecho Limpiar el mapeo Etcétera Muchas cosas Ampliar directamente El límite de tiempo En esto No existe aquí Porque obviamente Está en una PC Instalado Entonces O en una laptop O va a estar En una Lo que fuera Va a depender Es de la capacidad De almacenamiento Que tenga el dispositivo En el cual se instala Pues es por lógica ¿No? Vamos a poner aquí Play por ejemplo ¡Gracias por ver! Directamente cuando graban Los stems Se los pueden llevar Al DAW Que ustedes quieran Por aquí tengo En el FL Este mismo proyecto Y ya con los cambios Hechos sobre los stems Pues más ordenado Más limpio Aquí tiende a sonar Más crudo Obviamente Porque si no lo configuras No le haces más A la pista Aquí los cambios Y no mezclas Y todo Pues va a sonar De esta forma Como está en este momento Aquí Tienes como un bombo Presente en toda la La cuestión De los hertz La caja También O sea Lo que es la percusión Etcétera Los amplios Y si es bueno Tratarlo en otro programa Porque puedes En la postproducción Mejorar muchos aspectos Del mismo beat Aquí por ejemplo Este es El beat ya De toda esta maroma Hecha en el SP1200 Y ahora Lo trajimos aquí Al EPR Studio Ya están nombrados Los canales Ya está todo listo Y esto sería Como la vuelta Obviamente Aquí Ya hay arreglos Aquí ya hay cosas Por ejemplo Ya hay filtros Aquí ya hay Compresión Aquí ya hay Campo estéreo Aquí ya hay Varias cosas Que se pueden hacer Directamente Desde el FL Studio Que se pueden hacer Allí también Pero que es Más recomendable Hacerlas Aquí mismo En la interfaz Del FL O que ustedes Pueden usar Cualquier otro programa No hay ningún problema Lo importante Es que tengan Los stems Porque esos son Los trackouts Pues como los Los sonidos Canal por canal La secuencia Por toda Separada Uno por uno Así como se está Viendo aquí De arriba hacia abajo El sonido aquí Obviamente Ya es otro Y aquí ya hay Arreglos Aquí ya hay Pianos Aquí ya hay Varias cosas Que hay por aquí También Si hay otro Otro tipo de piano Los bajos Bueno etcétera Y chequeen el sonido Es bastante Notoria La diferencia Pero bueno Hoy vinimos aquí A extraer Un acorde Vamos a jalarnos Un acorde Cualquier cosa Que podamos hacer Aquí No hay ningún problema Puede ser Lo que sea Y lo voy a grabar Directamente No como archivo Y a importarlo En koala Sino que lo voy a grabar Desde el micrófono Del koala Y voy a tocar El acorde En el piano Y lo voy a grabar Directamente Cerca al monitor Derecho o izquierdo De aquí Del estudio Y con ese sonido Vamos a hacer Algo En koala En koala Sampler Entonces Manos A la obra Muy bien Y ahora tenemos aquí Nuestro proyecto nuevo Se ve totalmente vacío Aquí ya no hay nada Vamos a jalar aquí Por ejemplo Unos pianitos A ver que nos topamos Muchachos Vamos a chequear Solo necesitamos Un acorde Es algo sencillo Es para El caso Del tutorial Podemos escoger Lo que queramos Vamos a este A ver que tal Probemos este Preset Y Suena muy bien Suena muy bien Vamos a buscar Otro preset Otro más Veamos este que dice Glowstick Y en intenso No Hang up Ese me gusta Porque tiene ese sonido Ahí como De una vez Lo sucio Y toda la cosa Es muy importante Escuchar muy bien Los sonidos Antes de ingresarlos Al cobala sampler Mucha gente Mucha gente cree que no Pero si Es muy importante En la juega Y vamos a coger Una nota por aquí En do Vamos a ir a una nota Por acá A ver Vamos más abajo Muy bien Y ahora vamos a cambiar Aquí en la galería El piano Para que nos dé Uno diferente Estamos por aquí A ver que se ve Time flies Vamos a ver Re largo ese sonido Por Dios Re largo Vamos a poner otro También por aquí Vamos a poner Old Meditation Que buenos Que buenos Que buenos Sonidos Creo que con eso Suficiente A ver Que podemos sacar Por aquí No Yo creo que con eso Suficiente Y es momento De pasar Estos sonidos Ahora sí A el cobala sampler Bueno y ya estamos Aquí en el cobala Ya hicimos aquí Parce El deber de pasar Estos soniditos Parce Enlistarlos aquí En los bancos Ya saben que es muy Importante parce Venir Y colocar todo Bien Antes de empezar A trabajar Antes de empezar A hacerle Porque si no Después se enreda Donde tengo el sample Donde tengo este sonido Y esa cosa De frente En sus ojos Hablándole Y como el desorden Es tanto No se sabe Que está haciendo Me sobró Un canal Pues un canal No Un banco El D No lo voy a utilizar Voy a utilizar El C El B Y el A Aquí en el A Tengo los sonidos Que renderizamos Del FL Y aquí en el B Tengo los acordes De esos sonidos Y aquí en el C Tengo las baterías Acá es donde está Y aquí tengo Los acordes Y aquí están Los sonidos Por separado Y estos sonidos Se los voy a dejar A ustedes Ahí en la descripción Para que los puedan Descargar Para Escuchen bien En la descripción De él Cuando salga El Drum Kit Número 3 Ojo a eso Un saludo ahí Al Panawil Que nos está hablando Por aquí Pero en este momento No podemos El Panawil Se está recuperando Espero que esté muy bien Will Ya sabe Parcerito La re mejores Que salga muy bien De todas las cirugías Y nos vemos en casa Me imagino yo Que se yo Parce Ya casi se activa El THC Hago ahí Aprovecho Ya he dicho Acá en el video Pero aprovecho Y repito Parce Marzo THC Ya saben Que el canal Es Cypher Hill 1341 Bueno Aquí está la maroma Entonces Vamos a chequear Yo ya adelanté Algunas secuencias Claro que sí Yo ya me adelanté Estuve por ahí Cacharreando cositas La idea es venir a ensamblar Para que sea más rápido Para efectos del tutorial Es nada más Permítame Yo coloco por aquí Una cosita Esto está acá bien Acá todo está muy bien Tiene ya el pitch Hacia arriba corregido Hacia abajo Perdón Muy bien Acá tenemos Lo que es Las baterías Y acá tenemos Lo que es Los acordes Bueno Pasamos a Enseñarles Muchachos Aquí tengo Ya las secuencias Estamos en el En el sitio De las secuencias Y aquí ya tengo Algunas secuencias Como para ir adelantando Quiero que las escuchen Por favor Es muy fácil Aquí Vamos a tratar De instalarle Vamos a tratar De sumarle Un poco más A lo que ya hay Dentro de lo que he creado Ya tengo Algunas secuencias Aparte Ya tengo Algunos juegos De baterías Bueno Algunos no La verdad A mí me gusta Hacer mucho drums Me fascina Aparse tocar batería En las pistas No es que yo sea Un baterista Obviamente Pero me fascina Me fascina la percusión Y todos los años De mi vida Desde que llevo Parse En la música Siempre he recordado Ese interés Ese amor Por la batera Porque es Lo que le da El alma Lo que le da El sello Lo que registra De qué género es Muchas veces La batería Es súper importante Es más importante Que a veces La melodía Porque la melodía Puede estar ya bien Y la batería Nada Que cuadra Y se puede arruinar Un proyecto Si la gente No tiene la paciencia De ir a corregir La batería Y hacerla bien Hasta que encuadre Y hasta que suene Natural ¿Cierto? Se trata de eso Y en el panel De las baterías Donde tengo acá Las secuencias De las baterías Como pueden ver Tengo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis baterías Si por acá hay más No, no hay más Ahí mueren todas Se pueden adaptar fácilmente A estos Seis o siete estilos De De música Que se hicieron Quiero ser muy enfático La batería Es muy Indispensable Es muy Indispensable Más fácil está La melodía Lista Y nada que Luz verde Para soltarlo Porque la batería De pronto todavía le falta La batería Hay que trabajarla La batería Es importante Es muy importante Parce Le da el estilo Repito Le da la marca Personal Al ritmo Y eso es lo que Uno consigue Con la batería Para el beneficio De la canción Si o si Es un recital Parce Es la suma De muchas cosas Pero bueno Se trata de ir haciendo Y de ir descubriendo De a poquitico Acá tenemos esta batería Por ejemplo Con los drum kits Que ustedes están bajando Parce Ya saben Llevamos dos Parce Pueden ir haciendo Juegos de baterías Y a medida que voy Soltando más drum kits Habrá más sonidos Que vienen de la misma Línea Del mismo VST O de la misma Fuente Y eso va a permitir De que tengan Unas baterías Que no salpiquen Que sean más parejitas Que sean como más In situ Pues parce Ya saben Es muy importante La batería Chequemos esta Recuerden que yo Aquí en el cobala Puedo ir alternando Mientras tanto Entre los canales Y toda la cosa Vamos a ver Añadirle a este mismo Añadirle a este mismo Que está sonando Mientras está sonando Añadamosle una batería Por ejemplo Para que lo podamos mezclar Y de una vez sentir el paso Como va yendo la cosa Da 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 Demole play Ah pero no Me gustó más La batería De acá Listo Entonces la pone Le da mezclar Y le da play Excelente Bueno Vamos a pasar aquí Por ejemplo Esta que está sonando Aquí en este momento Precisamente Es la de la intro Y más de uno Piensa Ay Eso está muy muerto Pero encaja perfecto Tienen que chequearla Muchachos Analice Lo ven Ahora No molesta Mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor Ahora tenemos esta Y busquemosle aquí Un juego Mandemosle esa Que tiene Bastante actividad En los platos A ver Que tal nos suena Muy bien Subo perfecta Esta Cuando Son la misma Son exactamente La misma Esta melodía Estos cuatro puntos Ya les voy a poner Esta misma melodía Sumada con estos cuatro punticos Estos cuatro punticos Es esto Nada más Lo único que hace Es un refuerzo A la melodía Aquí En este canal Por ejemplo Está sin ese refuerzo Y podemos usar Podemos usar Un momento Por favor Borremos esto De acá Y ahora Si podemos usar Esta batería Aquí abajo Así ya tenemos La batería De la introducción La batería De los versos En esta secuencia La batería Aparte En esta también Y otra muy diferente En esta Y aún así Nos quedan Una Dos Tres Y por qué no Esto también puede ser Una melodía Claro que sí Hay muchas secciones Que se necesitan Con vacío No todas las instrumentales Tienen que llevar Todo lleno Y todo saturado Y todo sonando En todo momento No Por bloques Por secciones Por grupos Puedes hacer que la instrumental Destaque mucho más Ojo ahí Anote Escriba Y por favor Suscríbase al canal Si no le ha dado like Dele like Papi No se le olvide Este es el canal Para los artistas independientes ¿Cómo suena? Bueno, bueno Esto está muy bacano Parse A ver este Esta está chévere Esta ya Esta Esta Y esta ¿Qué tal? Vamos a ver ¿Qué tal? Vamos a ver ¿Qué tal? Aunque está Está súper 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 Activa Esa batería Pero Let's get it ¿Cómo borrar la batería? Cuando voy a reemplazarla Totalmente Tal Le doy Aquí Me paro en cualquier parte Y lo dejo sostenido Unos dos segunditos Y luego arrastro Hacia donde quiero borrar Así como estoy haciendo acá Y aquí de la misma manera Tan Chao Absolutamente Se ha ido Traemos nuestra batería Introductoria La ponemos por aquí Y aquí Le vamos a meter La batería Que estaba sonando Súper activa Le damos Que sí ¿Esto qué es? Son puras secuencias Con las mismas cuatro notas Con exactamente Las mismas cuatro notas Se puede construir Todo Parse Son dos Nada más Son cuatro samples Son dos notas Y es algo muy fácil Yo espero que me estén Entendiendo A qué voy Pero de verdad Que sí Parse A ver qué tal Si me gusta Podemos llevarla Suena tranquila Suena clásica Y Vamos a ver Cómo va Esta maroma Súper activa Gracias por ver el video 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 Ya habrás visto Si estás siguiendo todos estos tutoriales Que por ahí en el pasado lo hice No es que traes video acá a estos cuadritos No, el audio Se sustrae el audio automáticamente de esos videos Y ahora quedas con el audio listo Para poder samplear y poder seguir Parceros ya saben Un abrazo enorme Y nos vemos en el número 8 ¡Biatch!